Si crees que conoces todas tus emociones, prepárate para sorprenderte. Porque verás a Severod, Casey, Hank y Olivia juntos. En un solo día, en una sola noche, en una emisión muy especial. Lo que sientes ahora se parece mucho a la felicidad, pero es más que eso. Chicago Fire, Chicago PD, La Ley y el Orden, V. Martes 25, desde las 20, solo por Universal Channel.